Mejora La Hora de la Paz 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 ¿Qué crees? Ya busque marido con negocio. ¿He casado? ¿He casado? ¿Sí? ¡Tamare! Ya lo quiero. Es casado, no escapado. No, 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 no escapado. No, no, no. No escapado. Estaba casado, yo esta a punto de iniciar. No, ya no, ya no. Pero no, no, no deja de ser caballero, ¿sí? ¿Estás sintiendo eso? Sí, está, pero... Ya le descallo la mano. Mira eso, Dani, el carbón, qué rico. Me da una salita. Vale, sí, polomo. Un chuleto. Polomo, polomo. Ándale. El salado. Enjuaga su carne salada y la tiras ahí del carbón. Ahí voy a hacer un lado de eso. Yo ya no se lo me lasco. Es un caballero. Guaya, sí, ya lo voy a ver. Ay, miren qué rico. Nunca se me hubiera comido poner las papas así. Ahí está el cuequita de la hojita. Vean eso, guaya. Tradicionalmente, este es un pollo pibil, vean. Sí. Ahí lo voy a abrir un poquito. Sí. Miren, ahí está aquí el pellejito del pollo. Sí. Aquí ya se ve el pollo. Sí. A ver, estoy viendo, pero... Miren, ven, ven. No, madre, lo tiene tan sincero. Ahorita va a probar la sopa de lima. Esa parte, pero eso está espectacular, espectacular. Aquí hay un poco de cochinita. Aquí está. Ah, lo dividiste. Sí. Aquí hay un poco de cochinita. Te imaginas el pollo desmenuzado. Fue aquí está la... El pollo desmenuzado con un poco del puerco. Guay, guay, guay. Riquísimo. Sí. Sí. Qué rico. Me hubiera gustado enterrarlo, eh. Comer que lo entierre. Qué mal pensado, son puercos. Yo, de buena manera, lo estoy diciendo, caballero. Claro que sí. Ahora, es mi... ¿Es tu hijo? Sí, sí. Mamá suegra, ¿verdad? Miren eso, está la carne que se desbarata, vean. Esto es chicostilla. No, no, es puro lomo. Puro lomo, guay, qué rico. Ya ni la voy a seguir despedazando. O sea, pues el sabor es casi... Increíble. Increíble, increíble, increíble. Increíble. Dije que no iba a comer más que un chacón, yo voy a comer dos. Cuando vienen grupos de diez personas o más, ellos pueden encargar su comida enterrada y ya sea su pollo pibir, su cochinita, o escabecha, lo que quieran. Mayormente lo comen ellos mixo. Mixo. Cochinita con pollo. Pero lo encargan en la mañana o en la noche. Y si es de noche al otro día lo comen. Y si es en la mañana, pues en la tarde o noche. Aquí tienen la experiencia. ¿Pueden venir ellos a ver cómo se prepara y todo? Hay ocasiones que los guías piden que se les demuestre cómo la preparación haces el chacón. Ya lo saben. Cuando gusten venir, estamos aquí en el restaurante Pampolchac. Estamos aquí en... ¿Cuántos minutos? Kilómetro diez. Kilómetro diez de Muna a Uxmal. Muna a Uxmal. Está maravilloso lugar. La experiencia está formidable y nos lo van a servir calientito. Gracias. Le digo, tengo. Le digo, pero viejita. Pero desde punto de cruzón. Regálamelo tía, regálamelo. Ahí lo voy a recoger y se lo digo. Ay, mira. Solo así estaba tirados los pilas. No. ¿Cómo van a ser tirados? Necesito que seas testigo de algo, amiga. Que le vas a dar una pluma. Que no me va a escribir una carta. Ella va a escribir. ¿Eh? O lo va a firmar. Es decir, el día que ni yo no quiera la llave. Yo le quería que regalé así, bonito. Y lo contaba de botón. ¿Pero vas a darse o no? ¿Quién pidió conmigo? Ni yo no quiera. ¿Verdad que no? Mi pelo. ¿Y mi cara está yurucho? No. ¿Qué? Parejo. Parejo. Todos están yuruchos. Eso. ¿Cómo estamos felices? Vean. ¿Cuántos años llenos? ¿70 qué? 74. 74. Vean la energía fortaleza de esa señora. Y siempre costura. Ahorita estoy costura de girasol. Muy buena. Me gusta mucho la costura. Pero me gusta. Me gusta. Ojalá Dios me permita llegar a FEDAD. Y con esa energía se ha vital. Y le doy gracias a Dios que no tengo nada de... No tengo azúcar, colesterol, ni ácido úrico. Le doy gracias a Dios. Porque ni mis rodillas más. Yo tengo todo lo que dijiste, más mis rodillas. Todo. Exactamente todo. ¿Cómo lo dijiste? Muy gracias. Embutiendo entonces. Dos, dos cuellos. Estoy haciendo el escuelito. Santo Dios. Termino entonces de cuba la olea. Me gusta mucho el escuelito. Un montón de muestras tengo. Me gusta hacer lo que en el... Es hambre. Porque el es hambre es manchorote. Delicioso. Son ricosas. No es así. No es así. No es así. Aquí no es decente. Las pernas se pierden con el sabor. Estas bien. Anda, le da. Miren. Hay que aprovechar a hacer el... No se dice el fondo que queda acá el resto. Todo es lima. Ahí está. Ya veo. Ahí está. No te vi. Déjenme la de la de la de la de. ¿Qué haces? El fino. ¿Qué es? ¡Ay, su dedo! Estoy aquí con mi mamá suegra doña Candi, ¿cómo se llama la Zoram? Papolchak. Papolchak está a 10 kilómetros por Uxmal, carretera Uxmal. Esta comida está extraordinaria, es enterrada. Ya la desenterramos, digo la desenterrada porque yo estuve ahí con mi futuro. Es mi gran amigo del alma para no comprometer a nadie, ahí se ríe, ahí viene, viene, ven mi vida, ven, ven, ven papá. Miren esa belleza de chile, de su bordado, no te me alejes mucho, ven, ven. Este es un pollo pibil enterrado, le voy a hacer un toquito, le voy a ponerle frijolito así como Dios manda. ¿Sí? Guacamolito. Así y le vamos a poner un poco de esta cochinita enterradita. Vamos a ponerle un poquito de todo. Me quiero comer dos taquitos porque saben que me he parado de comer hoy y ni puedo dejar de comer. Ven, mi papita en aluminio. Amo la papa, me encanta. A ver. Ahí está. Ay, qué rico. Miren, esta es bien cocida. Al vapor, con los jugos de esta carne y esos recados tan deliciosos de nuestra... Gracias, mi amiga Castañeda. Va un poquito de repollito. La cebollita morada, no le voy a poner chile, quiero saburearlo. ¡Listo! Guay, miren eso. ¡Mmm! 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 Vengan aquí. ¿Cómo se llama el lugar? Papolchak. 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 A diez kilómetros de Munam. Y es rumbo a Uxmal o bajando de Uxmal. Aquí estamos. Es increíblemente delicioso. Todo es orgánico, señores. Ellos cultivan así sus pollos, las verduras. No. Se bebe rápido. Una, dos, tres. Ándale, ándale. Eso. El que sigue, el que sigue. No mames, qué rico está. Qué rico está. ¡No! Una, dos, tres. Ah, el que sigue. Es increíble. La sacudida, la sacudida. Y ahora, que le toca. Máguese mucho por su voz bueno. Sí, me llegó hasta la cucaracha el golpe. ¡No! ¡No! No! No. 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 Gracias por ver el video.